El día de hoy, el día de hoy, el fiscal general del estado de Morelos, Javier Pérez Durón, en conferencia de prensa, se refirió al tema de las fosas de Tetelcingo, allá en Cuautla, advirtió en conferencia de prensa que será necesario llamar a declarar al exprocurador o al exfiscal general del estado de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, para que explique y dé a conocer todo lo relacionado con el tema de las fosas de Tetelcingo. Vamos a escuchar parte de lo que advertía el fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, en torno a este tema y en esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que, ante los medios de comunicación, manifestó el fiscal general del estado, Javier Pérez Durón. Fiscal, ¿cuál fue la fecha, la primera vez que tenía que haber presentado, como parece, y en calidad de qué se presentó? Tengo entendido que se presentó la semana pasada o esta semana, en un domicilio que lo había dejado, se notificó, no hay nadie en ese domicilio y por eso es que se busca ya en un domicilio de donde está laburando. La calidad, ahorita es en calidad, podríamos llamarlo como calidad de testigo, lo que creemos es que refiere a qué es lo que pasó con estos hechos y ya derivado de la propia investigación veremos la situación. ¿Es aquí en el estado? ¿Es el domicilio? Sí, es en el estado. ¿Y le trae que comparecer en Cuautla o aquí en la fiscalía? Te va a comparecer donde está la carpeta de investigación, aquí no habrá un trato preferente para nada. ¿Es en Cuautla entonces? ¿Cuántos citatorios tiene, se le pueden girar al fiscal? Bueno, el código nos marca dos o tres citaciones. Fiscal, ¿en qué condiciones o cuál fue la petición que se le hizo en este caso a la Procuraduría General de la República también para obligar o si no para hacer el llamado al exprocurador para que se le hiciera? Nosotros mandamos el oficio solicitándole que bajo un conducto y bajo un inmediato le sea notificado para que comparezca a una diligencia de carácter. ¿Cuántas citaciones administrativas tiene? Tenemos varias investigaciones administrativas, son varias carpetas de investigación, estamos hablando del peso urbano. Y en el caso de Arnalilia, ¿están pidiendo fecha para formular la imputación y cree que ella se presenta también en este caso? Digo, si no se presenta también ya buscaremos los medios legales. ¿Qué es lo que había pasado? Habíamos presentado una formulación de imputación, retiramos esa formulación de imputación porque derivado de los hechos de PT5, encontramos diversas hipótesis que se pueden encuadrar y por eso es que decidimos ahora reencauzar esta formulación de imputación, que tenemos otros elementos que consideramos importantes presentarlos para imputarse. ¿Para cuándo tienen contemplado otra cita? No, tenemos esta fecha para que comparezca y ya mañana comparece. No, será la próxima semana. Si no comparece ya veremos que lo probamos. Muchas gracias. Parte de lo que comentó el día de hoy el Fiscal General del Estado de Morelos en relación con el tema de las fosas clandestinas de Tetelcinco y frente a la presión social que se ha venido generando en torno a estos temas, pues el día de hoy el Fiscal General del Estado advierte que por fin, ahora sí, será llamado a declarar el exfiscal general del Estado de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, quien por cierto en ese momento se desempeña como delegado de la PGR en uno de los estados del norte del país. Así que vamos a esperar a que se resuelva este tema y si en realidad es llamado o no el exfiscal del Estado, Rodrigo Dorantes Salgado. Lo cierto es que el tema de las fosas de Tetelcinco, pues obviamente aún no se resuelve, a pesar de que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu ha advertido que se han iniciado algunas indagatorias, algunos procesos de investigación y de hecho aseguró también que ya hay algunos exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado, pues prácticamente bajo investigación. Sin embargo, hasta el momento, hasta el momento no ha sido sancionado por la vía penal ninguno de los implicados en este tema de las fosas clandestinas de Tetelcinco, en donde fueron inhumados y exhumados más de 117 cuerpos de manera totalmente irregular. Así las cosas, vamos a esperar que efectivamente el exfiscal del Estado, Rodrigo Dorantes, pues realmente se ha llamado a declarar ante la Fiscalía General del Estado.